Daniel es el único abogado de los oradores La idea es calificado y al final es toda la parte de la organización de eventos La parte del salón y los breaks que vamos a tener Repasamos un poquito la jornada Vamos a tener tres oradores entre las 9 y las 11 de la mañana Después hay un break que lo vamos a hacer acá donde toman el cafecito Después de las 11 y media hasta la 1 de la tarde tenemos dos exposiciones más Después el almuerzo es libre, nos encontramos a la hora, a las 2 de la tarde Tenemos dos exposiciones y viene un break nuevamente acá al costado Y después cerramos con tres exposiciones En las últimas tres va a haber más práctica, va a haber ejercicio de práctica Vamos a tener aparatos y demás, sobre todo por la parte de tarjetas inteligentes Así que espero que aguanten todo Yo sé que es que la jornada larga, son 10 horas que vamos a estar acá Pero no se pierdan ninguno de los bloques porque todo suma, digamos, todo se complementa Bueno, Daniel Daniel Manester, que es cero de Identidad Robada Nos va a dar la primera charla La presentación de la jornada en general Así que bueno, gracias a todos y espero que lo disfruten ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, la idea es darle esta presentación Que va a ser bastante diferente a las demás, me imagino Porque tiene un enfoque diferente a, digamos, justamente porque soy abogado La idea es, al principio, lanzarla a saber si realmente existe la identidad única digital en internet Tiene una base filosófica también esto que les voy a contar Porque justamente estoy leyendo un libro que se llama Gugliame Que es de la filósofa francesa Bárbara Cassin Que lo ha editado recientemente acá en Argentina Es bastante interesante Y este es el libro, dice La segunda misión de los Estados Unidos ¿Qué es el robo de identidad? Técnicamente es el nombre que agrupa ciertas modalidades En donde una persona suplanta la identidad de otra Puede ser física o real No, yo lo digo porque se puede tocar Eso es cuando se sustituye a través de un documento nacional de identidad O otro documento similar O digital o virtual Que es cuando es a través de medios electrónicos En la mayoría de los casos, cuando es el robo de identidad real Se aprovechan del robo, la pérdida, la sustracción del documento Y realizan lo nuevo Modificándole ciertos aspectos de este documento Como la foto, modificaciones de la dirección Justamente para que nunca le lleguen los recibos O las facturas de los servicios Que hayan obtenido sustituyendo la identidad Y en la mayoría de los casos El robo de identidad digital Se utilizan técnicas de ingeniería social Es decir, el viejo cuento del tío Hizo electrónico Donde a través del malware Se introduce software maliciosa En la computadora de la vida Que después van a hablar de esto Con mucha profundidad Y acá es donde yo me pregunto Si existe la identidad digital Esta autora se pregunta en la introducción del libro Si es la única Bárbara Cacín que existe ¿Por qué? Se le había acercado a una persona Amiga de su hijo Y le había preguntado Y le había dicho que Que la conocía Que sabía lo que hacía Y ella le preguntó ¿Y de dónde me conocen? ¿No? Porque te googleé Y ella, mira vos Entonces ella fue a internet Se googleó Y vio que habían tres personas Con su mismo nombre y apecidido Una de ellas Es la La escritora La otra es La jefa de prensa De la marina neozelandesa Y la otra es Una afranóloga americana El tema es que Hay una página en internet Que se llama Who's Who's Que supuestamente Brinda el perfil De una persona nada más Con ese nombre y ese apecidido Entonces Existen sitios que dan por cierto Una sola de las identidades Y la informan Como si fuera la única Otros que facilitan La suplantación de identidad Y otros que generan Una identidad A partir de la información Que hay en internet Se nutre de la información De las redes sociales Por ejemplo De sitios Donde uno haya Público de información Este sitio Who's Who's Informa a la verdadera Cacina A la escritora Tiene suerte Pero ¿Por qué es esto? Entonces Ella lo fundamenta Y cree que Google tiene mucho Que ver con esto Porque Supuestamente Este sitio Utiliza algoritmos Similares al PageRank Que Digamos La ponen a ella Como la única Bárbara Cacin Porque Hay muchos sitios En internet Que hablan de ella Y es la Es la Bárbara Cacin Más Que figura Más veces En internet Entonces Ella cree que Las personas Van a estar más interesadas En conocer El currículum O La información Más profunda De ella Que de las demás Y van a pagar Por ese Por ese perfil ¿Qué confiables Pueden ser estos datos? Si realmente Realmente Saben que Esta es la Bárbara Cacin La información Que brindan de ella Es la real Si nunca Nunca le preguntaron nada No pueden equivocarse ¿Por qué una En lugar de las otras? ¿Y qué posibilidad De certeza Pueden llegar a tener Un sitio De este tipo? ¿No? Hay otros sitios Que se nutren De la información Que hay En las redes sociales Pero también acá Estas redes sociales Tienen muchos problemas Últimamente Han habido Muchos casos De sustratación De identidad Y de perfiles Múltiples De personalidades Famosas Más que nada Que han Trascendido Hasta políticamente Este fue un caso Emblemático Este es el hijo De la ex Primer ministra Paquistaní Que Paseció Recientemente A través De una La asesinaron Y En Facebook Crearon un perfil Del hijo Suplantando Esa identidad Donde En el comentario De su perfil Hay un wall Donde uno puede poner Los comentarios Propios Decían Que no había nacido Para ser líder Que no era político Ni un gran pensador Y que era Solo un estudiante Él es Ahora Jefe del partido Con el cual La madre Con el cual La madre Había llegado al poder En ese momento En Pakistán Esto ha tenido Una trascendencia Muy importante En el país Porque Mostraba De debilidad Por parte De la persona Que iba A ejercer el cargo Y posiblemente Iba a tener Una función importante En el país En el futuro Esta fue una encuesta Que se hizo En Ahí digital ¿No? En el país De Diario español Y preguntaba Si cree que los sitios De redes sociales Deberían controlar La identidad De los usuarios El 30% Decía que sí Que deberían pedir Más datos personales Y comprobados El 45% Dijo que no Porque se perdería La frescura Del servicio Es sorprendente Se perdería La frescura De justamente El idea Que sepamos Realmente Que esa persona Es quien dice ser ¿No? Y un 21% Decía que internet Cabece aún De mecanismos Para identificar A cada usuario Y no sabe En contesta El 4% Esto es algo Que yo voy a hablar A lo largo De toda la charla A ver ¿Qué mecanismos Existen para Asegurar La identidad Digital? Este es uno De los portales De los sitios Que les comentaba Anteriormente Que se nutre De la información De los demás Lo puse Daniel Monasterki Y los resultados Eran Realmente Eran los míos ¿No? Pero hay información Por ejemplo El del ICQ Que no lo utilizo Hace bastante tiempo Y lo había Hago de baja Todavía Tiene información Accesible A A los Robots De los buscadores ¿No? Este problema También está Pasando Y se han quejado Organismos internacionales Que defienden Los derechos De la privacidad En Inglaterra Más que nada Porque la gente Que quiere darse De baja O quitar Su perfil De Facebook Luego Se da cuenta Que ese perfil Queda En stand-by Y uno lo puede Volver a A tener online En cualquier momento O sea que Uno solicita La baja De ese perfil Y continúa En los servidores De Facebook Hay un movimiento Bastante importante En todo el mundo Para justamente Iniciar Estos riesgos Que pueden llegar A causar Para los juicios Importantes ¿No? Ahí nos damos Cuenta Que los datos No son nuestros Una vez Que están En internet Pueden pasar Cualquier cosa Este es el otro Citi en internet Que se llama Spock Está en beta Que es un poco Más peligroso Que el anterior Ahí pueden ver Donde se marca El círculo Que uno puede Cualquier persona Puede agregar Información Modificarla Hasta poner fotos De la persona De mí ¿No? Con los riesgos Que esto implica El perfil Se crea A partir de Lo que hay en internet Y de lo que la gente Escribe Espero no tener En el mío ¿Cómo es el marco Normativo En Argentina? Está la ley 25.326 Que fue promulgada En el año 2000 Que se llama Ley de Protección De Datos Personales O también Llamada Via Data Está el decreto Reglamentario 1558 En 2001 Y diferentes Disposiciones De la Dirección Nacional De Protección De Datos Personales La Dirección Nacional Es el organismo O la autoridad De aplicación De la ley Estos son algunos datos Al momento de la fecha Hay 30.000 bases De datos privadas Inscritas Hay 15.000 responsables Y 100 bases De datos Públicas Nacionales Porque La jurisdicción De la Dirección Nacional Es solamente Para las bases De datos Públicas Nacionales Las públicas Provinciales Dependen De la adhesión De las Respectivas Legislaturas En las provincias Algunas provincias Ya de la Vigieron Y otras Todavía están En camino Hablando Particularmente Del tema De la seguridad El artículo 9 De la ley 2536 Contempla Algunas Medidas Seguridad Seguridad Que no se Pueden Tener Bases De datos Y no Cumplen Con las Medidas Seguridad O por Menos Que se Adopten Las Medidas Técnicas Y Organizativas Que resulten Necesarias Para garantizar La seguridad Y confidencialidad De los datos Personales Al no estar Reglamentada Este artículo Se supone Que debe haber Un Deber Genérico De seguridad Más adelante En el año 2006 Se crea Esta disposición Es la 11 del 2006 Bajo el título Medidas De seguridad Para el tratamiento Y conservación De los datos Personales Contenidos En archivos Registros Bancos Y bases De datos Públicos No estatales Y privados O sea Para todos Y acá Se establecen Tres niveles De seguridad Es El mismo Reglamento De medidas De seguridad Que se utiliza En España Por la ley De orgánica De protección De datos Es bastante Similar Y hay tres niveles De seguridad Pásico Medio Y crítico Más que nada Por los datos Que traten Cada uno De estos niveles Si hay datos Sensibles Deberán adecuarse A nivel crítico Y todos Los niveles Deben tener Un documento De seguridad Estos son Los plazos Para adoptar Las medidas De seguridad El nivel Básico El 22 De septiembre Pasó De la Vención La dirección Nacional Ha enviado Recientemente Un mail Avisando Que están En una etapa De pre-fiscalización Y solicita Que comenten O que Apliquen A un formulario Para que Se sepa Si realmente Cumplen Con las medidas O no Es como Una medida Semi Extorsiva ¿No? También Porque hay Sanciones Bastante importantes Y más que nada Porque nunca Hubo una Campaña De publicidad Ni de difusión Relacionada Con Con la ley Casi nula Y después Con las medidas De seguridad Mucho menos No inscribir La base De datos De carácter Personal Será considerada Infracción Grave El tema Que Debe ser Considerada Infracción Grave No hay Ninguna Función Todavía Por esto Va a hablar Justamente Con las Personas Que Cumplieron En el momento Que tenían Que cumplir Con el De Inclusión La Sanción Aplicada De hasta Cuatro Perseguimientos Esto es lo que Se puede llegar A aplicarlo La suspensión De uno A treinta Días Y la Multa De tres mil A cincuenta Mil Pesos Esta Multa Es acumulable Esta etapa De pre Fiscalización Que yo les había Comentado Se solicita Completar Un formulario Con los siguientes Punos Se dispone Del documento De seguridad De datos Personales Tiene Establecidos Procedimientos De identificación Y autenticación De los usuarios Autorizados Para acceder A la información Archivada Efectuó Un control De acceso A la información Personal Y otro punto Más El tema Que hay Yo he inscrito Varios portales En internet Más que nada Que la única Base de datos Que tienen Es la de suscriptores Y ahora tienen Que cumplir Con un documento De seguridad Que cumpla Con todos Estos requisitos Por una base De datos Que tiene Un mail Me parece Que el nivel De adecuación Tiene que También estar Adaptado O adecuarse A Quien es El destinatario ¿No? Ellos tuvieron La precaución Y cumplieron El deber De escribirse En su momento Y ahora Necesitan Un documento De seguridad Que tiene Como mínimo 15 páginas Y tiene un costo Elevado Para ellos Para todos Los demás Está Más que aceptable Y es necesario Pero En estos casos Cuando Una empresa Que cuenta Con solamente Una base De datos Y no tiene Ni los recursos Porque justamente Esa empresa Ni tuvo que abonar Un formulario De inscripción Porque hasta 5.000 registros No tiene costo El formulario El básico O el FA-01 ¿Qué está pasando En la actualidad? Hay un desconocimiento Generalizado De las modalidades Existentes De delitos Hay poca información Sobre la ley De protección De datos personales No hay difusión Del tema Para nada Es más Nuestro actual Director Fue el primer Director nacional De protección De datos Y en el medio Hubieron Otros 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 Director El doctor Bergué Que realmente Dejó muchos Que desear Porque no tenía En su momento El apoyo político Es un puesto político Entonces no tenía El apoyo político Para Instalar estas medidas Que ahora Está difundiendo El actual director El doctor Juan Antonio Hay un problema De reticencia A la comunicación De incidentes Pero esto es un tema Que pasa en Argentina Más que nada Lo ven como algo Totalmente negativo Y Latinoamérica También pasa No comunican Los incidentes Cuando Justamente Y paradójicamente En los documentos De seguridad Exige En la ley De protección De datos Uno de los puntos Es comunicar O tener un registro De estos incidentes ¿No? Otro punto Es la falta De campañas De educación Y prevención No hay nadie Que se ocupe Ahora hubo un poco De publicidad En el tema Y de discusión Porque Intentaron hacer Un phishing Al presidente De la Corte Suprema De Justicia El doctor Lorenzetti Y va Ahora A realizar O a radicar Una denuncia Porque el de Javier No se cuenta O sea que Hay falta de educación Y prevención Y Tampoco me parece Que hay Conocimientos relacionados Con este tipo De delitos Porque tampoco Es un hackeo Y ustedes Lo pueden saber No sé yo Y después En relación Con el robo De identidad Físico O real Hay una vulnerabilidad Al documento Nacional de identidad Es Es lógico Y todos ustedes Saben Lo que es el documento Nacional de identidad Nuestro Que lamentablemente Es el único Documento Que Se utiliza Y que acredite Identidad En nuestro país Por eso Es tan necesario Que Que cuente Con otras Medidas de seguridad Mucho más seguras No Unos datos De robo Identidad argentina Vamos a ver ahora Estos son datos Extraoficiales De la empresa Verdad Del 2006 De agosto De agosto De septiembre 2006 En ese momento Se denunciaban Un promedio De 130 casos De robo Y en día Por mes Estos son los casos Que llegaban a ver Se estima Se estima Que este número Puede Ser cuatro veces mayor Porque hay mucha gente Que no radica la denuncia Y no radica la denuncia Porque el robo Hoy en día No se está considerando Un delito En Argentina No realizan El reclamo Hay muchas personas Que me comentan Que fueron a Hacer la denuncia O en algún juzgado O en algún Destacamiento policial Y no le toman La denuncia Me robaron La identidad Como no es un delito Le dicen No le puedo Realmente tomar Esta posición civil Ni nada Porque no No es un delito Así que ahí Vemos que hay Invasivo Importante Sería bueno Que se generen Los pasos necesarios Para regular esto Según datos Oficiales Del año Del mismo año El robo Hoy en día Generó una pérdida De más de 500 millones de pesos A las entidades financieras No se si lo tendrán Dentro de De los números Propios De la empresa Pero Sería bueno También Que hagan algo Para no perder En el informe Anual En el último Informe anual De la Federal Trade Commission Que es como Nuestra defensa Que nos midió Una de las conclusiones Del mismo Fue que Solo una estrategia Coordinada Que abarcara Los siguientes Existen Iba a ser eficaz Para la lucha De un derrobo Hoy en día La educación Es importante También decirles Que en Estados Unidos Por séptimo En el consecutivo La queja Número uno Fue el robo De identidad Bueno continuo Las campañas Las campañas De prevención Y difusión La ayuda A la víctima Ayuda de verdad No como hay algo Contar con documentos De identidad Que estén a la altura De las circunstancias Y cooperación Entre los organismos De defensa De consumidores Y protección De datos En la difusión De estas modalidades Existentes De robos No modalidades No modalidades Efectivas Como no hay discusión Del tema Tampoco Ustedes Conocen Cuáles son sus derechos Uno de los derechos Más importantes Que surge De la ley De protección De datos personales Es el derecho De acceso Es la posibilidad Que nos da Esta norma A acceder A nuestros datos Alias data Es Traerás los datos Este derecho Nos da la posibilidad De acceder Cada Cada seis meses Como mínimo A nuestra información Comercial o crediticia De las empresas Tipo Veras O no Así que decir Y Fidelitas Y hay un plazo De Diez días Hábiles En los cuales Ellos deben contestar Si no se agota La vía administrativa Y no puede iniciar Un reclamo De avias data Una acción De avias data Que no tiene costo Porque transmita Por vía de amparo No se paga La tasa de justicia Tampoco hay gente Que Agotar la vía administrativa Y si No le contestaron En tiempo y forma O de manera deficiente Inicia Este reclamo A la justicia Porque A diferencia De la ley española Nuestra ley No cuenta con Sanciones pecuniales No hay una indemnización Entonces ¿Para qué generar Movimiento O todo lo que genera Iniciar Un reclamo De la justicia Cuando solamente Vamos a lograr Que nos den información Que la habíamos solicitado Anteriormente Y no vamos a tener Una indemnización Por todo esto Que tuvimos que iniciar Por culpa de eso Bueno Lo mío fue bastante Simple Quería Abrir la charla Y Bueno Dejarle la Inquietud Para todo lo que va a venir En Lo que queda de la jornada Si Tienen alguna pregunta Bueno Aplausos Aplausos Aplausos